Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal BitJCB. En esta ocasión les mostraré el avance del patio-taller, un importante componente del metro de Bogotá. El buen clima de comienzo de año ha permitido un avance del doble de lo esperado, próximos a cumplir siete meses del inicio de obras el 17 de marzo. El patio-taller se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el sector El Corso, localidad de Bosa. Alojará, además de las vías férreas, edificios clave para el sistema que permitirán la operación, el mantenimiento y el estacionamiento de los 30 trenes iniciales que tendrá la primera línea del metro de Bogotá. Las obras en el patio-taller se realizan en un área de 35.9 hectáreas, que equivale a más de 50 campos de fútbol. Las obras incluyen cerramiento, mejoramiento de vías de acceso, drenaje de aguas lluvias y traslado de redes. Serán más de 79.000 metros cuadrados de construcción. En nuestro vuelo de marzo de 2022, podemos apreciar que la planta móvil de concreto se encuentra prácticamente en operación. Esta planta de concreto cuenta con una capacidad para producir 10.000 metros cúbicos mensuales de material, la cual está destinada para la construcción de las inclusiones rígidas necesarias para el mejoramiento del suelo existente. En esta parte podemos apreciar el avance de la instalación de las columnas de módulo controlado. Las columnas de módulo controlado son una metodología constructiva que mejora y refuerza el terreno natural existente. Una vez construidas, continuará la obra de la capa de transferencia, la cual dará el soporte al terraplén final del patio taller. Algunas de las ventajas de las inclusiones rígidas son no desconfina el suelo, lo densifica lateralmente, no requiere manejo de residuos de excavación, es adecuado para las cargas altas. Cada inclusión se construye en un tiempo aproximado de 30 minutos, incluyendo instalación de equipos, perforación y vaciado del concreto. Este es un esquema del mejoramiento con las inclusiones, que demuestra profundidades y distancias. A la fecha se han adelantado las actividades de descapote, es decir, remoción y retiro de la capa vegetal. También de excavación, mejoramiento del suelo, más otros trabajos preliminares y complementarios relacionados con el cerramiento del predio, mejoramiento de la vía de acceso, construcción de campamento de obra y estructuras de drenaje de aguas lluvias. Esta es una vista panorámica del patio-taller y su ubicación respecto a las edificaciones aledañas a la localidad de Bosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video, por favor no olvides darle like si te ha gustado. Pronto produciré más contenido sobre este tema, por lo que te recomiendo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar enterado de primera mano. Finalmente, considera por favor compartir el enlace original con tus demás contactos y de esta manera el canal podrá aumentar su audiencia y difusión. Hasta pronto.